El partido pendiente que teníamos, que nos permitiría, en caso de sumar, estar mucho más tranquilos, esperemos pues que lo podamos hacer. ¿Qué preocupa Alianza, digamos? ¿Preocupa que estén a partidos muy buenos a veces, partidos muy malos? Ojalá que no tenga una buena tarde. Sí, de hecho, cuando están enchufados son difíciles para cualquiera, ¿no? Lo hicieron ver contra el Aurich, que le ganaron bien. Entonces, ojalá que mañana nosotros estemos en un buen día y ellos no. Ahora, hablaba con el profesor y obviamente todavía no tiene muy clara la alineación. ¿Eso podría ser una ventaja para Alianza? No creo, no creo. No, seguramente él decidirá. De repente en la mente ya la tiene, no sé. Pero en fútbol todo se sabe, así que no hay misterios. Ahora, ¿qué es lo que aspira a Melgar, digamos, al ganar ya en esta etapa final, en los partidos? Todos sabemos que Melgar no ha tenido muy buenos partidos de visita, obviamente. Sí, nos ha costado, es verdad. Nos ha costado de visita bastante, a pesar de que hemos hecho algunos partidos interesantes. Pero es una bonita oportunidad como para salir de esa racha no tan buena, ¿no? De no poder ganar afuera y sumar qué es lo que queremos. Si Alianza estuviese en una buena tarde, ¿de qué habría que preocuparse Melgar? No, no. Independientemente si esté o no esté en buena tarde, yo creo que igual hay que preocuparnos de todos los jugadores, ¿no? Ellos tienen jugadores importantes, son jugadores todos de mitad de campo para adelante. Son rápidos, son ligeros, entonces hay que tener cuidado, hay que tener nuestras precauciones y también saber que nosotros también somos fuertes en ataque y podemos hacerle gol en cualquier momento.